Hola, ¿qué tal? Soy Henry y quería hablarles un poco sobre Alexander Eleazar, pero en el sentido de que voy a contestar preguntas. Es importante contestar preguntas siempre porque los que nos dedicamos a esto creo que deberíamos dedicarnos a resolver las preguntas de los demás. Yo siempre trato de responder todas las preguntas, así que lo que tienen que hacer es suscribirse, poner su campanita y contestaré las preguntas de todos aquellos que estén inscritos y puestos su campanita, ¿ok? Porque eso es importante. Voy a cerrar un rato y entonces voy a grabar este video contestando preguntas, aprovechando este formato nuevo que estoy haciendo en el cual salgo con los lectores detrás. O sea, los que contestan preguntas, y bueno, estoy en la sección de comentarios de YouTube, de YouTube, ya saben, contesten. Todos aquellos que tienen la campanita activada, les responderé sus preguntas. Ya saben, es importante la campanita, ¿no? Y hagan sus preguntas. Eso es lo importante. Bueno, acá me dan saludos, entonces yo simplemente les doy las gracias y les doy un pulgar arriba, ¿no? Gracias. Jonathan dice, gracias por estos videos aclaradores. Un gran abrazo. Es el video de los gnósticos, contestando sobre los gnósticos. ¿Por qué estos gnósticos actúan así o por qué actúan de cierta manera? Me dediqué a hacer eso. Voy a contestar un poco. En el video de un artículo que hice, dice, ¿No se supone que los payos no tienen genios artísticos? ¿Y sus obras son siempre básicas e insípidas? Pues, ¿no? O sea, estos trabajaban muy bien el oro. Y, pues, sí, eran muy buenos artes. Cuenta el azar que el arte troyano era mejor. Trabajaba en piedra y en buenas esculturas sobre la verdad. Ah, entonces, él decía que el arte ver era superior al de los payos. Los payos intentaron imitar el arte ver. Ahí me cansa mucho contestar estas preguntas. Escribiendo porque son muchos. Así que le voy a poner un corazón. Acá ya le contesté, ¿no? Oye, Henry, yo vivo en Rafael, me dice. Cerca de Concepción, Chile. Según la historia, cuando los indios decían el lugar donde actualmente se encuentra ubicada Concepción, el Valle de Mocha. Resulta que cerca de Concepción está la ciudad de Talcahuán, fundado por Dardanos, como la capital B de Chile, con el nombre de Talcahuán. No sé qué significa huano. Juan no es huano, pues. Ese es el nombre de huano. Talcahuán. Deriva de la actual ciudad de Talcahuán, antiguo capital falla de Chile. Acá conoce también, se informa, se firma la independencia de Chile por Bernardo O'Higgins. Como que muchas coincidencias veréis. En esta zona, sí. Yo le escribo, Talca es ciudad. Huano. Nuestro. Aún. Nuestro de Huán. Supongo de la isla del Ojo. La palabra huano exactamente viene del quechua. Es una palabra. Entonces, todas las islas, todos eran, ¿Quién era el propietario? Huano. Entonces, van a ver, que hay una cuestión con el huano. Si tú ves la etimología, más o menos habla de expulsión. ¿No? Entonces, como Yance fue, es lo mismo que, digamos, los desechos. Hay una coincidencia ahí en eso de los desechos con expulsar. Y como Yance fue, les coincidió ponerle ese nombre. También como un insulto, ¿no? Al huano. Porque las islas eran de Yang y entonces había las islas huaneras. Por lo que justamente Chile y Perú entraron en guerra. Las islas de Huán. Huán que tenían el huano. Acá dice, difundirse a dicho, le pondré un corazón. Habría que comenzar a aprender desde cero. Pues sí. Claro que sí. Este es el video que habló sobre podemos detener el juicio final. Yo pienso que podríamos. Una tierra que reconoce a Eleazar completamente como el Mesías. pues podría detenerse el juicio. Así no se había hecho antes. No el juicio, sino el castigo. Castigo. A la tierra, ¿no? El juicio sí es necesario. Porque hay gente que no vale nada. Le entiendo. Muchas gracias. Este de acá dice, se suscribió en forma pública hace dos años. permite a todos vean los canales a los que se suscribió. ¿No? Entonces, ese es un aviso de cuando se suscribió, ¿no? Yo le pongo acá a la orden. Siempre reviso esto, así que es bueno que lo ponga en video para que ustedes también se tiren un poco, ¿no? El mejor short que he visto en mucho tiempo. ¿Estarás suscrito? ¿Cuál es la raza de Jesucristo? Para saber saber quién era Jesucristo. El video ese habla sobre no sé si quieren entrar a verlo. Es uno que ha tenido bastante visitas. Más de 7.000 o 6.000 visitas. Dentro de las normas de mi canal. O sea, mi mayor visitas que he tenido en mi canal ha sido un video de 30.000. Y es así un video un video un favorito. Lo que pasa es que coincidió que estaba de modo eso de los círculos. El círculo ese de las problemas las ovejas. Entonces esas ovejas justo estaba de moda y hice un video sobre eso. Y siempre hay que aprovechar lo que está de moda. O sea, lo que pasa mucho en YouTube es que lo que mucho vende es las noticias. Lo que está de moda. Por ejemplo, yo debería hablar de mi ley para que para que haya visitas. Que mi ley es el otro. Tendría 2.000 visitas o algo así. Pero como no es mi tema va a hablar de cosas de actualidad sino cosas que ya pasaron y a nadie le importa el pasado. Porque no saben que su pasado en realidad va a ser su futuro o las consecuencias por no saber ese pasado. Bueno, ahí está la cosa así pues. Hola, Rit, tu libro sería una versión más sencilla de la Bivel y algo así. No sé si un resumen. Un resumen porque la idea es que se difunda bastante el libro. Bueno, en México cuando se venda no sé cuándo y ojalá que para la próxima semana y listas de espera en España. el de estos se encarga de iabulices. En México ya tengo un nuevo amigo no sé si quiere que diga su nombre o decir su apeguido cueva este pero él este él es el que se va a encargar de vender allá en en México ¿no? Él quiere hacer una ¿cómo se llama? Una fundación de los veres allá en México. ¿Vos sabés qué tal le sale? Hay muy poca gente en esto de los veres ¿no? Porque somos como como loquitos. Somos como loquitos. Entonces nadie nos hace caso. Gracias Henry por la información Chimú el origen de los chinos. Sí Chimú es acá en Latinoamérica hay mucho chin se volvemos de chincha Chimú el mismo Chile ¿no? Es lo estrecho Chile Chierra yo podría entender tierra de chinos pero es estrecho o sea que coincide más con la tierra ¿no? porque estaba haciendo el le pero hay mucho chin Chimú Chincha Chincheros y mucho y por qué por los chinos que trajo Darda y los chinos son importantes claro que son importantes son muy grandes y tienen intereses en Perú porque muchos chinos que fueron dejados acá hay muchos chinos tú ves unos son más parecidos a los japoneses otros más parecidos a los chinos ¿no? entonces ya es una tierra con chinos así de simple Perú es una tierra de chinos bueno futbolista famoso ya eso es conspiración eso lo puede contestar el gran ave cuídate amigo voy a tratar de conseguir tu libro pues escríbeme al whatsapp solo tienen que escribirme al whatsapp si quieren el libro o si estás en España Ulises y si estás en México ya diré la información en Latinoamérica por acá pero todos los envíos de correo siempre son algo hay posibilidades de mandarlos a la frontera y que consiga alguien que les place por ahí en las fronteras y les manden por currir pero siempre en Latinoamérica o van a comprar en España o a mí si está en otro país es más caro lamentablemente en Perú no hay mucha gente que compre mi libro que más soy conocido en otros lados que acá pero tengo amigos que me ayudan para que sea más cómodo comprar el libro en otros lados y es mejor ganar algo de esto porque todo lo que yo gano lo invierto en los videos todo todo yo pago por las inteligencias artificiales que uso Capu todo 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 lo reinvierto o sea que como es poco se reinvierte poco si fuera millones se haría pues todo un escenario no sé donaría dinero o cosas así a la gente regalaría mi libro si me viera mucha gente pero es lo que hay y uno trabaja con lo que hay así de simple muy bien 12 minutos de grabación contestando preguntas más adelante pongan sus preguntas importantes y yo haré estos videos una vez por semana o dos veces muy bien gracias chau chau